Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Resident Evil 2 Pero antes de nada, como siempre, agradeceros por estar ahí y vamos a pasar un buen rato Esta vez no en compañía de Claire Refill, sino en compañía de Leon S. Kennedy Un personaje, vamos, fundamental dentro de la historia de la saga de Resident Evil Y, como digo, vamos a comenzar su historia, vamos a comentar su punto de vista de este Resident Evil 2 En los anteriores capítulos, obviamente, como bien sabéis, estuvimos acompañando a lo largo de todo el viaje a Claire Refill Y el bueno de Leon, la verdad es que ahora, jugando, que ahí está por cierto, jugando esta segunda parte o esta revisión de la historia Pues veremos cosillas bastante diferentes, cosillas que, digamos, se combinan con otras acciones que realizó Claire en su historia Y la verdad está muy interesante y muy contento, por supuesto, de compartirlo con todos vosotros O sea que, Leon, agárrate a los machos porque vamos allá Vamos a cargar partida Tenemos que cargar, obviamente, la partida que guardamos justamente en el último momento Cuando terminamos la historia de Claire O sea que, datos de un fácil y normal del juego original, vale Aquí, recordáis que estábamos jugando en normal Y Leon B00, segundo escenario Vamos allá Perfecto En el medio del virus de T-virus en Raccoon City Claire Redfield sucedió en escapar de la ciudad Y una de las únicas otras sobrevivientes Una chica llamada Sherry La chica llamada Sherry La chica llamada Sherry En la historia de Claire veíamos como Claire llegaba en su moto Aquí vemos a Leon llegando en su jeep A la ciudad, a Raccoon City Aunque, obviamente, comparten esa escena introductoria Pero, bueno, desde su punto de vista La chica llamada, la chica llamadaخت ¿Qué podría haber hecho esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué son estas cosas? Bien, eso es suficiente. No te mueves. No te mueves. ¡No! ¿Qué es lo que pasa con ese hombre? Eso fue un buen hit. ¡Oh, no hay un ammo aquí! ¡Wait! ¡No te mueves! ¡Suscríbete! No podemos quedarnos aquí. ¡Suscríbete al policía de la policía! ¡Es mucho más segura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bacala! ¡Ok! ¿Qué pasa? ¡Aguien llegué a la ciudad y todo el lugar se fue malo! ¡Bien! El radio está fuera. ¡Tienes un policía, ¿verdad? Sí, el primer día de trabajo. ¡Bien, ¿verdad? El nombre es Leon Kennedy. ¡Bien de conocerte! ¡Muy es Claire! ¡Claire Redfield! ¡Aguien llegué a encontrar a mi hermano, Chris! ¡Hey! ¡¿Puedes abrir la caja de la blanca? ¡Suscríbete! ¡Hay una arma dentro! ¡Bien de llevarla conmigo! ¡Ah! ¡No! ¡Aguien llegué a mi hermano! ¡Suscríbete! ¡Aguien llegué a mi hermano! ¡No! Y así comienza la historia Y así comienza el escenario B De Leon Vale Estupendo Vale, básicamente hay que meterse la pateada Delicatessen Leon, más fuerte Más idiota que Claire Y con mucho Hostia, está en mala zona este Vale Bien Perfecto Más rápido, perdón, más rápido Más fuerte, aguanta bastante más los mordiscos Daño, como queráis llamar Y aparecemos En la parte Que esto no recordaba, tío Es que no recuerdo, tío No recuerdo, no es que no recordaba Es que no recuerdo, tío Vale ¿Aquí qué hay? Llave de cabina Llave de cabina Nos van a hacer un bucac aquí estos, pero súper elegante Llave de cabina Llave de cabina Llave de cabina Va a ser para... A ver Con esto puede llegar a la cabina de atrás Cabina de atrás Llave de cabina Vale, sí, vale Perfecto Fuimos a tiro fijo Y aquí entramos Vale Mirad dónde entramos ¿Recordáis? Que aquí estuvimos con... Estuvimos con Claire Y de aquí vamos a la zona del accidente del helicóptero Ah, qué chulo, tío Qué chulo Es que no lo recordaba No recordaba cómo era el rollo, tío No recordaba Tal cual No recordaba cómo era Uf, qué mal huele esto No recordaba cómo era... Cómo llegaba Leon a la... A la... A la estación de policía A la comisaría Pues llegaba así Lo que pasa es que aquí había enemigo, eh Aquí había bastante enemigo Vale Aquí había ahora un buen hombre Un muchacho Una muchacha Vale Esta señora Va a haber que tirarla de ahí Bien Vámonos, vámonos Arriba Bien Es que si no Está justamente ahí en la escalera Y... Pues mira No recordaba cómo entraba, tío El Leon Y el helicóptero Ahora vamos a saber cómo es El accidente ¡Vamos a этом! ¡Mucho! ¡No puedo poner se ! ¡Vamos! 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 ¡Un poco más! ¡Vamos! Qué maldito desastre, tío. Qué maldito desastre, tío. Pues así fue el accidente del helicóptero. Y que, imaginaos en el año en que estamos, en el año que salió este juego, lo fresco y lo original que era vivir la misma historia desde los dos puntos de vista. Es una pasada, tío. Una pasada, en serio. Una pasada. Vale, aquí obviamente necesitamos una válvula de presión. Necesitamos la manilla para el agua. Y salimos a la parte superior. Ya salimos directamente a la zona de los cuervos. Casi nada, ¿eh? No, no tienen... Vamos, no... No tiene nada que ver con la historia de... Con la historia de... De Claire. Vale, aquí creo que había un cadáver. ¿Verdad? Ha muerto picotazos. Este tiene estas balas. Bien. Fuera, bicharracos. Aquí he abierto la puerta. Vale. Aquí bajábamos. Aquí estaba la escalera. Que bajaba. Cierto. Vamos a coger esto. Bien. Vale. Y aquí abajo... Y vamos... Vamos a... Sí. Si no me equivoco, aquí abajo tiene que haber otras dos. Aquí vamos a la zona de la oficina. Hombre, obviamente ahora... No recuerdo la zona que tienes... Las zonas que tienes nuevas. Pero obviamente ahora... Hombre, vas... Vas... Tenemos que ir un poco más a prisa. Que ya... Más o menos, recuerda, tienes todo fresco. Entonces tienes que ir... Tenemos que ir bastante más rápido. Vale. Aquí estábamos a la zona de la oficina. Aquí estaba el cadáver tirado en el suelo. Tenía balas. Bien. Vale. Vale. El problema es que ahora aquí... Uf. Mira dónde está la manilla. Estupendo. Está aquí la manilla. ¿Hay uno que se arrastra? No, no es que se arrastre. Es que es un porronco. Voto. Esto aquí necesitamos... La llave del corazón. Vale. De momento vamos a pasar de estos. Vamos a pasar de ellos. Porque tampoco vamos con mucha bala. Entonces vamos a tratar de esquivar a todos los que podamos de momento. Vamos a utilizar... Vamos a utilizar ya la manilla. Una manilla que más adelante se necesitará. Pero lo he dicho. No recuerdo exactamente cuántas partes coinciden. El final creo que es diferente. El final. El final creo que es bastante diferente. El final de... La parte final del juego me refiero. Por aquí, charracos. Vale. Uf. Bien. Vale. Venga. Vamos a usar la manilla. Vamos a usar la manilla. Utilizamos. Vale. Volvemos a quedarnos con ella. Porque obviamente nos va a hacer falta más adelante. Aquí había balas. No hay balas aquí. Ah, amigos. Son cartuchos de escopeta. Aquí ya pensaba que eran balas. Bueno, pues me lo llevo. Sí, sí. Vale. Tenemos que volver. Tenemos que ir a la zona... Una... Esto... Importante. Ahora lo recuerdo. Ahora lo recuerdo. Aquí entra en escena... El amigo... Tyran. ¿Y sabéis una cosa? Que no nos queda otra. Ahora más que... No sé si podremos escapar de él. Es que no recuerdo cómo era la rutina de este hombre, tío. Aquí está. No podemos volver por ahí. Extiendo. No me gusta nada... Cómo se presenta la movida. Venga, ya. Paso de tu rollo, pero... Ya. Ya. Vale, estoy bien todavía. Vámonos. Recuerdo que... Podemos atacarle... Y se cae. Quiero decir... Licker. Aquí ya empezamos muy a tope, señores. Aquí ya empezamos muy a tope. Uf. Claro. Es que aquí ya... Aquí agüita ya con el tema, ¿eh? Munición. Claro, es que ya empezamos ya muy a saco. Porque ya te da, obviamente... Sube ese puntillo de dificultad. Realmente la historia con Leon es la... Bueno, no sé si será si con Leon o la parte B es más complicada que la... Diario del Secretario. He movido por accidente una de las estatuas de piedra del segundo piso al apoyarme en ella. Cuando el jefe se ha enterado, se ha puesto furioso. Juro que casi me mata, gritándome que no vuelva a tocar la estatua nunca más. Es que es tan importante lo debería dejarla descubierto de esa manera. Siete de abril. He oído que las obras de arte de la colección del jefe son objetos excepcionales que valen una fortuna. No sé cuál es el mayor misterio. ¿Dónde encuentras cosas tan feas o de dónde saca el dinero para pagarlas? Diez de mayo. No me ha sorprendido ver venir hoy al jefe con otro marco grande en las manos. Esta vez es una pintura perturbadora de verdad. De una persona desnuda ahorcada. Me ha impresionado mucho ver la expresión del jefe cuando miraba de rojo esa pintura. ¿Cómo puede alguien considerarse eso una obra de arte? Es algo que no logro comprender. Son los mismos diarios, las mismas historias que encontramos con Kler. Lo mismo. Y aquí hay un ítem nuevo. Es cierto, tío. Esto también lo recuerdo, tío. Vale, vamos a dejar... Vale, aquí de momento no hay nada, ¿no? Pues no, no hay nada. Vale, pues vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. No, la hierba la vamos a poner arriba. Con manías mías. Esto vamos a ponerlo ahí arriba. El cuchillo. Vamos a dejarlo aquí. Este momento vamos a dejarlo aquí. Y lo vamos a guardar. Vale. Ah. Importante. Llave pequeña. Esto también es bastante recurrente dentro de la saga. Es una llave... Comprobar. Parece la llave de una mesa de despacho. Bueno, pues recordáis que aquí, en el objeto especial de cada personaje, Kler tenía una ganzúa. Bueno, una ganzúa era... Sí. Podía abrir esas cerraduras, digamos, sencillas. Leon no. Leon no tiene esa opción. Leon tiene de serie el encendedor, el Zipo. Entonces, para abrir esas pequeñas puertas, esas pequeñas cerraduras de los cajones y tal, necesitamos llaves. Pero claro, obviamente, ¿qué pasa? O sea, que acá está un hueco. Ahí está la dificultad. Bueno. Vale, vamos a... Vamos a guardar. Sí. Vamos a hacer un pequeño guardado. Vale, vamos a guardar... Pues debajo del primero. ¿Bebe? Sí. Vamos a guardar en el cinco. Vale, luego obviamente vamos a hacer... Voy a hacer también un guardado de estos de seguridad. ¿Qué hago yo? Vale. Sala de... Espera. Bien. Pues ahora vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar las cintas. Que la cinta está aquí. Vamos a dejarlo ahí abajo. Vale. Y era la... ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuatro, creo. Vamos a dejar la cuatro pasada. Tampoco. Bueno, pues la cinco también. Por si acaso. Vale. Los dos. Vale. Y salimos... Sí. Salimos. Vale. Ahora estamos en la segunda planta. Aquí ahora vamos a tener que hacer descender... Vamos a hacer descender... Vamos a hacer descender... La escalera de emergencia. Bien. Vale. Y ahora si queremos... Podemos... Vamos a bajar por ella. Sí. Vamos a bajar. Y vamos a centrar un poco la historia como hicimos con Claire. Creo que se puede hacer. No lo sé tampoco, ¿eh? No sé si seguiremos necesitando, por ejemplo... What the fuck? Esto no me lo esperaba aquí. Entonces, ¿qué cogemos en la de los stars, tío? Porque ahora vamos a tener que ir a la oficina de los stars. ¿Y qué va a haber allí en el...? Aquí seguimos con la... Esta es la medalla de... Es la medalla del unicornio. Vale. ¿Qué vamos a conseguir en la de los stars? Está cerrada desde el otro lado. Qué puñetero, tío. Cómo cambia la cosa, tío. Qué guay. Cómo cambia, tío. Claro, claro, claro. Es que ahora la que habló... La que habló con el... Está cerrada, tío. Está todo cerrado. Claro, claro, claro. Nada, nada. Hay que seguir en la segunda planta. Y vamos a tener que entrar en la biblioteca. Vamos a entrar en la sala de la biblioteca ahora mismo. Y vamos a tener que bajar. Ir de arriba a abajo. Qué chulo, tío. Porque por aquí no estará la tarjeta, ¿no? No, no. La control de cerraduras, puerta de vestíbulo... Pero tarjeta, llave. Trajeta. Llave. Pues por el único sitio por donde podemos ir. Venga, arriba. Ya veis cómo va cambiando parte de la historia de Claire a la parte de Leon. Cambia completamente. Vale, oigo... Zombie. Tiene que tomar leche, hombre. No vamos así tampoco, hombre. Dos. Sí, dos. Vale. Bien. Y aquel está muerto. Y os recuerdo que... ¡Oh! Pasamos de ellos. Está todo cerrado. ¡Wow! Vale. Esto no me lo esperaba, tío. Pero no me lo esperaba para nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues nada. Pues adentro de nuevo. Adentro de nuevo. No hay más. No hay más. Pues entonces hay que bajar. Vale, vale, vale. Nada. Pues vamos a dejarnos historias. Entonces vamos a... Mira, es que ya veis, ¿eh? Yo, por ejemplo, de esto no me acordaba, tío. Pensé que podíamos entrar desde arriba y tal, pero no, no, no. Mira, por eso mola. Porque yo no me acuerdo de nada, tío. Es que no me acuerdo de nada. De nada. Esta parte de la primera vuelta... Sí, obviamente esta parte, sobre todo la comisaría, la recordaba. Pero ahora aquí cambia completamente. Y eso mola, tío. Atrás, colega. Venga, ya. Guau. Ya, tiraco. Uf, estoy fastidiado ya, ¿eh? Uf, 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 uf. Eh, vale. Aquí lo primero... Aquí necesitamos lo de los corazones. Aquí es lo de los corazones. Y, pero ahora no podemos hacer nada. A ver qué hay. A ver si podemos conseguir algo por aquí. Uf, hostia. Esa munición de escopeta nos pudo cambiar nuestro signo ahora mismo, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Nada útil en la estantería. Vale, esa estatua, tal, 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 vale. Mira dónde estaba la tarjeta llave. Aquí está. ¡Oh! No recules, no recules. No recules. No recules. Uf. Mira dónde estaba la tarjeta llave, tío. Maldita tarjeta llave, tío. Aquí no hay nada. Y obviamente... Aquí a lo mejor nosotros ni... La puerta del helicóptero está destruida. No parece posible que se pueda llegar al otro lado. Aquí seguramente nosotros... Con... Seguramente nosotros... Igual no tenemos que entrar ni en esa... Ni en esa... Ni en esa habitación. A lo mejor... El... Joder, hice muy mal... Hice muy mal mezclando esas plantas, tío. Hice realmente mal mezclando esas plantas, tío. Hice realmente mal mezclando esas plantas, tío. Las cosas como son. Mi opinión, eh. Vale, venga, para afuera. Bueno, pues entonces ahora vamos a usar la tarjeta llave en el ordenador. Y ahora ya sí que sí. Ya podemos... Entre comillas, hacer la historia. En principio, parecida a la que hizo... A la que hizo Claire. Panoram... Que... Tengo muchas ganas de terminar con... Ganas. Que estoy disfrutándolo mucho. Pero... Quiero terminar el 2 y luego ponerme con el 3. Porque el 3 no lo jugué. El 3 no lo jugué nunca, tío. Nemesis. Entonces no sé cómo... No tengo ni idea. Y tengo muchas ganas de... Va a ser sí. Sí. Vale. La de arriba está cerrada también. Vale. ¿Cómo estás, eh? Estás hecho... Estás en la droga completamente, eh, Leon, amigo. Estás hecho polvo, muchacho. Vale. Bueno, pues ahora es... Eh... Hombre... Hay alguno más. Se va a levantar. Sí. Quédate ahí, hombre. Quédate ahí. No molestes, tío. Memorándum de la policía. Esta carta es para informar a todos sobre el reciente traslado del equipamiento que ha tenido lugar durante la organización de la comisaría a la caja fuerte con cerradura de cuatro dígitos. Ha sido trasladada a la oficina de los Stars en el segundo piso, a la oficina del Este en el primer piso. 2, 2, 3, 6. 2, 2, 3, 6. Vale. Muy bien. Eh... Bien. Hay uno... ¿Hay otro más? ¿Sí? Sí, 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 sí. Hay otro más. Hay otro más aquí con una gana marcha. Qué maldito. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Por qué eres tan hula, eh? Uf. Ven, ven, ven. Mira cómo coge marcha. Mira cómo acelera. Es que esta parte tenemos que dejarla limpia, tío. Aunque nos estemos gastando aquí la vida, hay que dejarla... Y... Venga, y no. Te levantes, hombre. Tío pesado. Cansino, que eres un cansino. Pobre muchacho. Está haciendo su trabajo, ser zombi. Eh... Aquí podríamos usar... Llave pequeña. Vale, munición. Bueno, tampoco es que sea... Bueno. No, no, está bien. Está bien, está bien. Vamos bien de munición. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No podemos quejarnos. La cosa va bien. Vale, vamos a combinar... El líquer ya no tiene gracia. Porque ya lo conocemos. Ya vimos varios en la aquella zona. En la zona de donde venimos. Mira. ¿Visteis? Y ahora aquí abajo está cerrado. Ahora, como utilizamos con Claire el cable aquí, pues ahora ya están las presionas bajadas. Y arriba, en la zona donde no lo utilizamos, cuando vayamos con Leon, va a estar aquello infestadísimo de zombis. Aquí necesitábamos un pica, sí. Vale. La llave de la pica. Mira, estupendo. Vamos a utilizar esta planta ahora mismo para curarnos. Está Leon el hombre un poco en la mierda. Bien. Venga, ya está, ya está, ya está. Vale. Es que está muy bien hilado, tío. Está muy bien el tema de cómo hila una historia con otra. Muy bien. Ostras, Pedrín. Hombre. Hicieron la entrada... Acaban de hacer la entrada aquí ahora los colegas. Superpolición Hollywood. Cáigase, jefe. Cáigase, por favor. Hola. Vale, vale. 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 Bien. Es que eres el mítico lo llamaban, el colega. El mítico lo llamaban. Vale. Pues esta era la zona... Era la zona del cuadro. Era la zona donde estaba el cuadro. Y aquí creo que había cosillas, tío. Aquí había una especie de memorándum o algo así, ¿no? ¿No había por aquí una libreta? Pues no. A lo mejor son solo... Hay partes donde solo están con... Que también puede ser. Con Claire. Yo juraría que por aquí había una especie de libro, tío. Sí. Informe de operación 1. 25 de septiembre. El departamento de policía. Vamos a leerlo porque... Bueno, ya que lo cogemos, vamos a leerlo. Para que... Si alguien no vio la primera parte, por lo menos para que se entere también. Informe de operación. El 26 de septiembre. El departamento de policía de Raccoon fue inesperadamente atacado por zombies. Muchos han resultado heridos y todavía más muertos. Durante el ataque, nuestro equipo de comunicación resultó destruido y ya no tenemos contacto con el exterior. Hemos decidido llevar a cabo una operación con la intención de rescatar a los posibles supervivientes. Así como evitar que este desastre se extienda más allá de Raccoon City. Los detalles de esta operación son los siguientes. Seguridad del armamento y la munición. El jefe Irons ha expresado su preocupación respecto al tema del terrorismo debido a una serie de incidentes sin resolver. El mismo día del ataque de los zombies tomamos la decisión de repartir todas las armas diseminándolas por todo el edificio como medida temporal para evitar la posible captura. Por desgracia, esta decisión ha hecho que nos sea extremadamente difícil localizar todas las reservas de munición. Recuperar toda esta munición desperdigada se ha convertido en nuestra principal prioridad. Abrir almacén de armas. Como se ha dicho antes, va a ser algo extremadamente difícil asegurar toda la munición. No obstante, todavía queda una previsión considerable en el almacén de armas subterráneo. Por desgracia, la persona a cargo de la tarjeta que abre al almacén de armas está desaparecida y no hemos podido encontrar la llave. Uno de nuestros interruptores se estropeó durante la batalla y las cerraduras electrónicas no funcionan en ciertas zonas. Es de máxima prioridad restaurar la energía en la sala de energía y asegurar esas cerraduras. Grabado por David Ford. Informo de operaciones, 27 de septiembre, 1 de la tarde. La barricada del oeste ha sido atravesada y esto le siguió otro intercambio. Protegimos temporalmente a los heridos en la sala de confiscaciones del primer piso. 12 personas más fueron heridas en la batalla. Grabado por David Ford. Informo adicional. 3 personas más murieron después de la aparición de una criatura hasta el momento desconocida. Esta criatura se identifica por tener partes del cuerpo sin piel y garras como cuchilla. Sin embargo, su característica más distintiva es una lengua en forma de lanza, capaz de atravesar en un instante un torso humano. La cantidad de estas criaturas, así como su procedencia, siguen siendo un misterio. Por ahora hemos llamado a esta criatura el chupador, Likker. Y actualmente estamos en proceso de desarrollar contramedidas para afrontar esta nueva amenaza. Pues no surgieron de afecto, querido amigo. Tal cual. Fueron un poco mierda. Fueron un poco mierdosas vuestras medidas. Lo primero, no sé si hay algo por aquí. Sí. Vale, me decía. Vale, aquí ahora mismo vamos a utilizar nuestro queridísimo mechero. Vale, perfecto. Y cogemos la primera de las dos piedras rojas. Vale, ahí está. Vamos a coger la joya roja, la cogemos. Y vamos a salir de la sala. Esta especie de sala de conferencias. Salimos y vamos a dejernos a la derecha. Y ahora estamos cerca de uno de mis sitios favoritos, que es el cuarto oscuro. Vale. Bien. Vale, vamos muy tranquis de Tobias. Vamos todavía muy tranquis porque no está muy guerrero el amigo Nemesis. Esta parte está limpia. Está cerrado el rombo. Está cerradito. Vale, mirad. Aquí está esto. Vamos a coger una. No vamos a mezclarlas. De momento no quiero mezclarlas porque... No. Antes me embalé un poco y no sabía cuántos ítems tenía que coger. Pero no, no quiero mezclarlas. Vale. Está cerrado. Necesita un tipo especial de llave. Pues no sé qué llave es esta, tío. No. Vale, vamos a dejar esto lo primero. Aquí habrá algo con Leon. No, simplemente está el cuarto oscuro. Vale. Pues bueno. Ah, creo que por aquí, en alguno de estos cajones, archivadores o lo que sea, había algo. Sí, balas. Vale. Muy bien. Pues nada, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar abajo. Es abajo. Vamos a dejar esto aquí. 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 Voy a coger esa otra cinta. Sí, voy a coger esta cinta. Vale. Voy a coger la cinta. Voy a cogerla toda. Para hasta tenerla agrupada. Vale. De momento voy a llamarme a los cartuchos de escopeta. De momento. Porque no sabemos lo que podemos encontrarnos. Sí. Bueno, seguimos la B. Ya que empezamos la B con Claire, vamos a continuar en la B con Leon. Vale. Vamos a guardar. En la 6. Sí. En la 6. Para volver a hacer yo otro guardado de estos de seguridad. Cuarto oscuro. Perfecto. Vale. Pues voy a dejar la cinta. Tú quédate aquí, bonita. Quédate ahí. Vamos a hacer un F6. Y gente, vamos a dejar el primer capítulo de Resident Evil 2 en la historia de Leon S. Kennedy. Este escenario B, como queráis llamar. La verdad, como vuelvo a decir, me parece genial. Que en aquella época se hiciera un juego así, mirad en el año en el que estábamos, 90 y pico. Tiempos de PSX. Y como este pedazo de historia, dos personajes, la misma historia, diferentes puntos de vista. Y la verdad, súper fresco. Y al día de hoy sigue siendo una verdadera pasada. Y lo dicho, un placer enorme de verdad compartirlo con todos vosotros. Comenzamos viaje con Leon. Espero que se vea bien, por supuesto. Y sobre todo que espero que lo pasemos muy bien. O sea que sin más me despido. Like y favorito si os gustó. Dislike si nos gustó. Dejar en comentarios lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos de nuevo en el canal. Saludos para todos. Paz. Cuidados. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV.